A segundo libro de crónicas Segundo libro de crónicas, capítulo 18 Versículo 12 Segundo libro de crónicas Capítulo 18, versículo 12 Vamos a esperarlos a todos, hermanos Para que juntos leamos la palabra de Dios Cuando usted lo encuentre, nos responde con un amén, hermano Segundo libro de crónicas, capítulo 18, verso 12 A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías Le habló diciendo Y aquí las palabras de los profetas A una voz anuncian al Rey cosas buenas Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos Que hables bien Y vamos a ver Verso 13 Dijo Micaías Vive Jehová Que lo que mi Dios me dijere Eso hablaré Y vino al Rey Esto es palabra de Dios Toma y asiento, amado hermano Vamos a meditar bajo el tema El profeta Micaías Gloria Mis amados hermanos En este pasaje que acabamos de leer Se narra una historia Donde resaltan tres personajes Y de estos tres vamos a aprender Vamos a aprender cosas buenas Y vamos a aprender cosas malas de ellos En que fallaron Y esas fallas nos pueden servir a nosotros en la vida actual Vamos a aprender de las cosas buenas que tenían algunos de ellos Mis amados hermanos En este tiempo era el tiempo de los reyes de Israel Después del tiempo de los jueces Vino el tiempo de los reyes, amado hermano Siendo el primer rey, Saúl El cual el pueblo lo pidió a Dios Para que lo gobernara Mis amados hermanos En Israel Uno de los peores reyes que hubo Fue el rey Acap El rey Acap fue uno de los reyes más malos que hubo Un rey, amado hermano De que hizo lo malo Más que todos los que le antecedieron Amado hermano Delante de los ojos de Jehová Él creía que Dios A pesar que él tenía otros ídolos Otros dioses a los que adoraba Quizás él pensaba que Dios no lo estaba viendo El problema es que Dios a veces nos da tiempo A veces podemos decir Hoy fallé y Dios no hizo nada Quizás Dios no me vio No es que Dios te da tiempo Porque su misericordia es grande Y él te da tiempo a que te arrepienta A que te restaure A que hagas lo recto, lo bueno Delante de sus ojos Pero llega el momento Donde Dios pone fecha Donde Dios dice Hasta aquí Gloria al Señor Como lo hizo con aquella higuera Amado hermano Como lo hizo con aquella Cuando le dijo al viñero Mira tengo tres años de estar viniendo acá Y esto nunca la fruto Ojalá va la gloria del Señor Tres años tengo de haberlo sembrado Y no pasa de la silla Es un hombre No le habla a nadie del Señor No habla al Señor No habla nada Está quieto siempre Y allá afuera actúa como que no fuera cristiano Lo voy a cortar Y dice El viñador le dijo Tranquilo Dejámelos solo este año Algunos solo este año Les están quedando ya ¡Haga algo hermano! Hagamos algo para la gloria del Señor Hagamos algo Que Dios Viene por un pueblo Que esté dando fruto hermano Un pueblo maduro Ahí en Apocalipsis Dice que el Señor Estaba sobre una nube Dice Juan Y metió su hoz en la tierra Y la tierra fue cegada Alabado sea el Señor ¿Y qué fue lo que cegó? El fruto maduro Cuando usted anda buscando las frutas Usted se agarra a los maduros El verde se queda ¿Cuántos alaban la gloria? Así es el Señor también Que su trigo lo va a recoger en el granero Dice la palabra del Señor Entonces amado hermano Vemos acá De que si Acab Fue uno de los peores reyes que hubo La mujer que tenía era peor Porque ahí la que llevaba los pantalones Era la mujer Ella era la que gobernaba Aleluya Una vez lo vio triste Acab Porque Nabot no le quiso vender una viña Se había enamorado de la viña de Nabot Porque Nabot cuidaba la viña Aleluya La regaba Sembraba La limpiaba Y la tenía muy bonita Mas la de Acab estaba toda descuidada Y Acab se enamoró de la viña El diablo se enamora de su vida espiritual Se enamora de lo que Dios le ha entregado a usted Y el diablo anda buscando hacer trato con usted En de Emeraldes Si no rentamela unos días Y comienza el diablo a tratar de negociar Poniéndole ofertas a usted Porque busca poner ofertas de lo que más a usted le atrae Porque mire La caída del hombre no es de un solo hermano La caída comienza Dice Aleluya En Santiago dice Gloria al Señor De que Alabado sea el Señor De que primero Primero Uno empieza a ser atraído por algo Por algo malo Y esa atracción El diablo mira que a usted le atrajo algo ¿Qué pasa? Número dos Comienza la seducción El diablo a seducirlo Número tres Aquello se vuelve Nace la concupiscencia El pecado Y ese lo lleva a consumarlo Y lo lleva a la muerte Al diablo No le da Amado hermano Trabajo Meterlo a usted o a mí En un proceso de cinco años A fin de votarlo Ese no le importa el tiempo Ahí está Y está persistiendo Y está Y te lleva por acá Como a Sansón Que Sansón comenzó a jugar Y comenzó a jugar Cuéntame los Sansoncitos Le decía la mujer Sansi Cuéntame el secreto Y ahí estaba Sansón No Si me amarrás con esto Si me amarrás con esto Otro Y comenzó a jugar Y a jugar Hasta el día En que toda la fortaleza Se confió el hombre Vino a ser reducida En un simple mortal Y le confesó Todo el secreto Cuidémonos amados Que lo que Dios nos ha dado Es algo grande Aquí no se escapa nadie Aquí no importa hermanos El cargo que tenga El diablo anda Siempre buscando A quien devorar Dice la palabra del Señor Mis amados hermanos Acaba andaba triste Porque Nabot no le quería Vender la viña Y Jezabel le dijo Que te pasa Porque estás triste Acaso no eres tú el rey Tú mandas aquí Déjamelo a mí Ya verás Y lo mandó a matar Dice el diablo Mandó a matar a Nabot Y quien lo vio Dios va Amén Y le profetizó El profeta Si no me equivoco Elías De que así como Habían Alambido Los perlas Sangre De Nabot Ahí mismo Jezabel iba a quedar Y Acab también Esto hará la gloria De ese Señor Mis amados Acab Repito Fue uno de los peores Reyes que hubo Pero después del rey David Hubo alguien también Que se llamó Josafat Que mandó a quitar Las imágenes de acera Mandó a limpiar De arriba abajo A Jerusalén Amado hermano Alabado sea Dios A fin de que todo el pueblo Buscara a Jehová Hermano Gloria Señor Cuando hay un hombre Dispuesto a buscar a Dios Amado hermano Eso trae la bendición De Jehová a los pueblos La bendición de Jehová A cualquier remanente Amado hermano Cuando usted se dispone A buscar a Dios La bendición de Jehová Llegará a su casa Llegará a la protección Del Señor A su nombre El diablo No haya como meterse A la casa suya Si hasta por la bolsa De arroz San Francisco Se mete Tiene el pichingo adentro Y no se ha dado cuenta Él busca la manera Como entrar a su casa Que usted saque a Dios De su vida Alabado sea el Señor Y muchos dicen Eso De tal religión Que son ídolos Que adoran ídolos Y usted tiene La gran imagen De Messi Cristiano Ronaldo Y que se yo Todos esos futbolistas En la casa Yo he entrado A hogares de cristianos Que en una cobija Los tienen En toallas La imagen del equipo Cuando alaban a Gloria Se ha ido a la estrella También hermano A su nombre Gloria Y alma Alaba al Señor Entonces ¿Qué sucedió? De que Acá Amado hermano En este tiempo Se había dividido El reino Se había dividido El reino Estaban 10 tribus Al norte Y 2 al sur Pues Acab Gobernaba en la del norte Y Josafat en la del sur Amado hermano Así que Llegó el momento Donde Josafat Dice que Fue a visitar A Acab Y dice la Biblia Que cuando llega a visitar Acab Acab lo recibe Con honores Y comenzó Y le dijo a Acab Dice la Biblia En 1 de Reyes 18 Dice de que Lo sedujo Con sus palabras Lo convenció Gloria al Señor Lo persuadió Y le dijo Mira tengo unos terrenos allá En Ramón de Galaat Que me pertenecen Y no he hecho nada Por ir a recuperarlo Subirías conmigo a la guerra Y vino Josafat Dice que le dijo a Acab Yo soy como tú Tus carros Como mis carros Mis caballos Como los tuyos Somos hermanos Y hizo alianza Con Acab Pero Amado hermano Dice la Biblia Que al hacer la alianza Hoy que es un hijo de Dios Haciendo alianza Con un hijo De Satanás hermano Con un idólatra Pagano enemigo de Dios Gloria al Señor Nosotros no podemos Andar haciendo alianzas Amado Cuídese de las alianzas Cuídese con quien se une Amén Gloria al Señor Donde quiera que Dios Siembra trigo Llega el diablo Y siembra cizán Amén Eso tiene que estar Por seguro Que el enemigo Va a llegar a sembrar Cizaña también Debemos de tener cuidado Con quien nos aliamos Amén Que Dios nos abre los ojos Amado hermano Para que veamos Con que intención Viene el enemigo Gloria al Señor Y por donde viene a buscarlo Gloria al nombre Al nombre del Señor Para siempre Oye bien Dice la escritura Amado hermano De que A Josafat Hizo alianza Con Acab Y que dice la palabra En Oseas 8 En 9 Por ahí Si no me equivoco Dios habla algo Sobre las alianzas Y Dios dijo De Benjamín Benjamín Aleluya Es torta No volteada Porque se ha mezclado Con las naciones paganas Se ha mezclado Con aquellos Que hacen lo malo Como le llamó Dios A la tribu De Benjamín Le llamó Torta No volteada ¿A cuánto le gusta Comerse un huevo En torta Crudo por un lado Y cocido por otro? Pues para Dios El que anda haciendo Alianza con Con los de afuera Aleluya Para Dios El que anda haciendo Alianza con el mundo Está crudo por un lado Y cocido por otro ¿Cuántos y cuántos Nos íbamos pasar A testificar Que dicen Hermano Yo doy gracias a Dios Porque ya no soy El mismo de antes Antes yo era un borracho Y Dios me ha cambiado Pero no le ha cambiado Lo de mujeriego todavía No lo ha votado Todavía Torta no volteada Todavía A su nombre Gloria Dios nos quiere Cocidos por arriba Y por abajo A su nombre Gloria Gloria Él es Gloria Hermano Que no se vaya el gozo En esta hora Entonces Amado hermano Dios nunca le han gustado Las alianzas Gloria al Señor Las alianzas Son buenas Pero con los mismos Hijos de Dios Aleluya A su nombre Gloria 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 a Dios Usted hermano Si hay una actividad En iglesia Colabore con la actividad Si hay algún protemplo Por ahí Una actividad Para la obra de Dios Deje de ir a gastar Allá al chino A gastar otro lado El dinero Diga que está Para la bendición De la obra del Señor ¿Cuántos alaban a la gloria Al que vive Para siempre En esta hora Si un hermanito De la iglesia Tiene una peluquería Vaya a cortarse el pelo Donde es hermano Pero allá va Donde lo dejan Como pato bravo Otro lado Aleluya Aleluya Porque el hermano Que tiene la peluquería Entre nosotros El amor de Dios No se va a enfriar No se puede enfriar Tiene que crecer Más y más Cada día Dios bendiga A Pastor Vidal Y a su congregación Que están apoyando aquí Esta obra Porque el Espíritu de Dios Les ha dado testimonio De que esto es de Dios Alabado Si es un hombre Pero Josafat Hizo alianza con Acab Lo bueno de Josafat Lo malo es que hizo alianza Pero lo bueno fue que le dijo Mira Antes de ir Le dijo Fuera bueno que consultemos Palabra de Jehová Habrá profetas No hombre Si yo eso me sobra Dijo acá 400 tenía profetas Vendidos Acab Ahí dice clarito Que no eran profetas de Jehová Eran profetas de Acab 400 profetas Profetas Y empezaron Mire A profetizar todo Y todos decían lo mismo Sube a Ramón de Galahad Y serás prosperado Otro venía Decía Sube Porque Jehová Los entregó en tu mano Hubo uno Que mandó a hacer Unos cuernos de hierro Y dijo así Cornearás A Ramón de Galahad Esos sirios Están vencidos Estás oyendo Le decía Acab A Josafat Todos profetizan Igual Su nombre Gloria Y Josafat Se quedaba Como dudando Es que el que es de Dios Sabe hermano Es que el que es de Dios Sabe cuando Dios Está hablando Y cuando no está hablando Dios No hoy en día Cualquiera que predique Le decimos amén Porque no conocemos Hay cosas Que no se le dicen amén Hay cosas Que el Espíritu Santo Las rechaza Porque no vienen Del reino de los cielos No vienen de esta palabra Su nombre Gloria Pero que pasa Josafat se quedó Mira le dijo Disculpa Te voy a decir algo No habrá un profeta Verdadero Aquí de Jehová Por el cual consultemos Y Acab se quedó viendo Y le dijo Todavía hay uno Le dijo Pero me cae mal Yo lo aborrezco Ese solo malo me habla Solo malo me profetiza Así hay muchos pueblos Que les gusta Que Dios les hable bonito Que Dios use al profeta De la iglesia Que Dios use al pastor Y le diga Aleluya Viene bendición Veo unas llaves Que te caen Veo que se abren puertas Veo que Dios te bendice Y de gran manera Amén Dice amén Ese eres tu Jehová Y ni diezma Amado hermano Y quieren que Dios le hable bonito Y anda mal No espere Que Dios le hable bonito Por eso mucha gente Se ve enojada de los cultos Porque andan mal Y cuando viene el pastor Y predica con todo Dice alguien Le contó al pastor No Dice la palabra Mire Donde se predica el evangelio El evangelio siempre va a confrontar el pecado El pastor o líder Que eche Le eche monte al pecado Alaban Dios lo va a cortar Tanto temprano Pero el que te dio Palabra de Dios oye El que te dio No se va El que te dio Se queda Y dice amén Cuando viene palabra De Dios A su nombre gloria Si hay unos que con la boca Abre la puerta De trompudos Que van bravos Y no vuelve A llegar a esa iglesia Dice No vuelve Alabado sea Dios Hermana Usted Vista para Dios Vista para la gloria de Dios Alabado sea el Señor Vaya al trabajo Así como viene a la iglesia Aleluya Vaya Gloria Señor Ataviada Ataviado hermano Para la gloria del Señor ¿Cuántos alaban su nombre? Si afuera no nos conocemos A veces Bendito sea el Señor Pero que sucedió Y dice Acá hay algún profeta De Jehová Hay uno todavía Se llama Micaía Pero yo le aborrezco Me cae mal Porque solo mal me habla Mándalo a llamar Le dijo Que en él Ha de haber palabra De Jehová Lo mandan a traer Y va un mensajero A traerlo Cuando llega el oficial Y le dice Mira Micaías Te quiero decir algo Acá Está dando regalos ahí Está dando presentes Todo el mundo Está profetizando Éxito Sea tu palabra Como la de uno de ellos Cuidadito Y hablas mal al rey Oye hermano Eso es lo que tenían Los profetas Que no le tenían miedo Al diablo Le hablaban A quien le hablara Si cuando andaban Buscando los profetas De Jehová Para matarlos En los días de Elías Hermanos Nadie quería hablar Que Jehová estaba vivo Todos estaban encuevados Porque Jezabel Los estaba matando Jezabel Los tenía encuevados Y Elías Le dijo Jehová Vas Y Elías dijo Hoy ¿A dónde hay que ir? Al palacio Allí fue a gritar A los cuatro vientos Acá Vive Jehová Y delante Cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Ellos decían Del que Dios Baal Era el Dios De las cosechas Y el Dios De la lluvia Pues ahí vamos Dijo Jehová Hacia la lluvia Y las cosechas Dile Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino por el verdadero Dios de la cosecha El verdadero Dios De la lluvia El que ha alabado Sea el Señor El que hace salir el sol Sobre buenos y malos No habrá lluvia Ni rocío Dijo Elías Hacé ciertos años Hasta que Jehová vuelva a ser Mi amado hermano Gente que no comprometía El mensaje Gente que no vendía El mensaje Gente que así como Dios Lo daba Así lo da Pero hoy en día No queremos padecer Ay disculpen hermanos Por el mensaje Sé que vino fuerte Ahí Arreglese con Dios No con usted también Usted que es el mensajero Usted tiene de padecer Por causa del evangelio Padecer que lo aborrezcan Padecer que lo abandonen Padecer que lo Aleluya Lo detesten Que le hagan doble cara Que padecer hipocresía Padecer difamaciones Tantas cosas Que se levantaron Contra los profetas Verdaderos de Jehová Y nosotros No queremos Padecer por causa De Jesucristo Su nombre sea la gloria Nada Queremos un evangelio live Un evangelio social Un evangelio suave Gloria al Señor Yo bendiga Esos guerreros Hermanos Que no se doblegaron En esta pandemia Que se pararon Como hombres de Dios Y aquí están Todavía No se descargaron Están aquí Y diciendo Vengan otra vez Los que vengan Aquí seguiremos Si vienen cosas peores Aquí seguiremos Si nos vamos con Cristo Allá nos coronaremos A su nombre Gloria al Señor Dice la escritura Amado hermano De que este varón Dijo Aleluya A Micaías Que tu palabra Sea como la de uno de ellos Micaías dijo Vive Jehová Y vive mi alma Que lo que Jehová Me hablar Eso voy a decir No se comprometía No se vendía Por una Coca-Cola No se vendía Por una ofrenda No se vendía Por una amistad Hoy en día Aleluya Queremos agarrar Tanto al jefe De trabajo Que no venimos A los cultos Porque el jefe Dijo que hay que hacer Una hora más De obertad No queremos padecer Amado hermano Aleluya Perdió un trabajo Como de 11 años Por causa De venir a la iglesia Por causa De decirle no Por causa de que Me prohibieron Orar en ese trabajo Aleluya Me prohibieron Evangelizar en ese trabajo Había una fuente Había una fuente Donde todas Como 400 300 personas Trabajaban En esa fábrica Había una fuente Donde todos Llegaban a tomar agua Y Dios me dijo Ponerles un texto bíblico Ahí Cuál Cualquiera que me viera De esta agua Volverá a tener sol Más el que me viera Del agua No tendrá ser jamás Porque será más fuente Que salte para vida eterna Alabado sea el Señor Hasta que salimos De ese lugar Amado hermano Pero Dios Es bueno Y Dios jamás Te dejará en el suelo Algo mejor Te tiene el Señor Siempre Cuando eres Aleluya Que padeces Por causa De su santo evangelio No vamos a caer bien Con el diablo Ni con el mundo Entre nosotros Repito Tenemos que amarnos Micaías llegó Al lugar de los hechos Llegó al lugar Micaías Y oía todas Aquellas profecías Y cuando lo ponen Enfrente Estaba todo el pueblo Ahí Y dijo acá Micaías Iré a la Tendré victoria Tendré éxito En esta salida ¿Qué dice Jehová? Y Micaías Con ironía Le dijo Sube y serás prosperado ¿Sí? Y se quedó acá Está viendo Le dijo Le dije Mira a burlarse De mi vino Y le dijo Te ruego Le dijo Zafat Que des Lo que Dios Te ha dado Veo a Israel Como ovejas Que no tienen Pastor Huyendo Por todos Los montes Huyendo De casa En casa Gloria Señor Si van Si van a la guerra Perecerán Habrá derrota Gloria Oye Señor Todo era lo contrario Amado hermano Y dice la Biblia Que le vino Este varón Micaías A contar una visión Y la visión Mire como este hombre Ya Dios le había hablado Antes que lo llamaran Hermano Que lindo es eso Que cuando tú te metes Con Dios A veces ya Dios Te ha dicho Para donde vas Antes que te llame El pastor Ya Dios te mostró Que vas a ir a un lugar A hacer una visión Gloria Señor Pues este hombre Ya Dios Le había mostrado Esto es un sueño Y en el sueño Venía Jehová En su trono Todo el ejército celestial A la izquierda Y a la derecha Y dijo Jehová Quien irá Y aleluya Instará acá Para que vaya Y perezca En esa guerra Contra Ramón de Galahad Y un espíritu malo Vino y se presentó Delante de Jehová Y le dijo Yo iré Y lo voy a convencer Que vaya Y como lo hará Le dijo Jehová Seré espíritu de mentir En la boca de sus profetas Cuanto jalaba la gloria Ve le dijo Jehová Al espíritu malo Porque lo lograrás Aleluya Vino acá Se molestó tanto Y dijo Póngamelo en la cárcel Con pan de angustia Agua de aflicción Hasta que yo vuelve en victoria Si vuelves en victoria Le dijo Micaía Es porque Jehová No ha hablado conmigo Óigalo todo el pueblo Gloria Señor Uno contra cuatrocientos Oiga se repitió la historia Elías contra cuatrocientos También Es que con Dios No ve el gran número Alabado sea Dios Recuerda una vez Que el pastor se enfermó Mucha gente profetizando Ahí que el pastor se iba El pastor iba a morir De repente Se levantaron los verdaderos Y dijeron No hay muerte Hay milagro Dice Jehová Está todavía Alabando y predicando La palabra ¿Por qué? Hay que tener cuidado Hermano Aquí que estamos oyendo Gloria Señor Allá en mi lugar Donde yo vengo Andaban muchos profetizando Y en fornicación Si dice el santo Decía la viejita Y en fornicación No hermano El vaso debe de limpiarse El que Dios le ha dado Un don especial Debe de buscar al Señor Para que no lo engañe El diablo Y no lo engañe Su propio corazón Gloria Señor Micaías tenía palabra De Jehová Y mire Acab Es que cuando Dios habla Como dijo Amos Si Jehová Si el león ruge ¿Quién no temerá? Y si habla Jehová ¿Quién no profetizará? Pues dice la palabra De que Acab Comenzó a dudar Y Acab dijo A Josafat Vístete tú como rey Con ropas reales Que yo me voy Como soldado raso Ojalá Es que el diablo Es rico Es malvado Él siempre te va a aventar allá Que te caigan los leños A usted Gloria al Señor Y él dice Vete con ropas reales Josafat ni sabía nada Allá iba Josafat A la guerra Vestido de ropas reales Gloria al Señor Y Acab Andaba de soldado raso Dice la Biblia De que el rey de Siria Dijo No busquen a nadie A los grandes capitanes De los carros Dijo No peleen con chicos Ni con grandes Me van a matar acá Ese es el objetivo Y que paso Al que se había metido En alianza con Acab Por andar donde no lo llamaron Lo arrinconaron a Josafat Este es Dijeron A matarlo iban Cuando llegó el socorro De los altos Alguien dijo No es él Déjenlo Pero estuvieron a punto De matar A Josafat Por andar Donde no lo habían llamado Aleluya Que hacemos nosotros En un pari mundano Aleluya Que hacemos el cristiano Hoy en día En los estadios De fútbol Viendo partidos Que hace el cristiano En los cines Donde no lo han llamado Ahí entre locos Disparando a medio mundo Ahí está el hermano Lo mataron ¿A dónde se fue? No me pregunto Aleluya Gloria Señor Es importante De que cuidara Donde va nuestro pie Si tu pie Te es ocasión De caer Dijo Sácalo Dijo el Señor Si tu ojo Te es ocasión De caer De pecar Sácalo Gloria Señor Entonces es importante Hermano De cuidar Con quien hacemos Alianzas Gloria Señor Dice la escritura De que en ese momento Cuando están en la guerra Y Josafat Tiene el socorro Y Josafat salió Librado Ya se cansaron De buscar acá Y uno de los soldados Dijo Me sobró una flecha De haber dicho Le tiró a la aventura A caer en la quinta costilla Acá fue Ahí quedó el hombre Ahí se cumplió La profecía Gloria Señor No te amado hermano Dice que tiró Una flecha a la aventura Y aquella flecha Le fue a caer acá En el costado Y acá Se comenzó a desvaciar Y se comenzó a desvaciar Pero por qué Amado hermano Porque ya Dios Había determinado Que él moriría El pueblo israel Salió esparcido Como lo vio Micaías Por todos los lugares Gloria Señor Huyendo de tienda en tienda Gloria Señor Y vemos Amado hermano Que cuando regresan De la batalla Dice la escritura De que un profeta Llamado Jeú Salió al encuentro De Josafat Al invío das ayuda Y aborrece Y amas Al que Jehová Aborrece El capítulo 19 Mira lo que dice Josafat Rey que Judá Volvió en paz A su casa En Jerusalén Y le salió Al encuentro El vidente Jeú Hijo de Ananí Y dijo al rey Josafat Al impío das ayuda Y amas A los que aborrecen A Jehová Pues ha salido De la presencia De Jehová Ida contra ti Por esto Pero se han hallado En ti cosas buenas Por cuanto has quitado De la tierra Las imágenes de acera Y has dispuesto Tu corazón Para buscar A Dios No te hermano Dios se molestó Con Josafat Por haber hecho alianza Yo pregunto Con quien andamos Haciendo alianza Nos hablábamos El apóstol Santiago Dice Que el que Es amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Usted no puede ser Enemigo de la gente Del mundo Uno debe de amarlos Y la mejor manera De amarlos Es presentar Es el evangelio No sentarse En una mesa Contar chistes sucios Ahí A reírse De cualquier Locura hermano Que ellos dicen No No hacer Como le dijo el señor Aleluya Al profeta Jeremías Que se conviertan Ellos a ti Y tú no te conviertas Amén No seas como ellos Que ellos sean como tú Gloria al nombre del señor Que sucede hoy en día El amigo invita Al hermano A un padre Ahí ve el hermano Invítalo a la iglesia No viene ese amigo ¿A cuántos invitó usted Esta noche? Y no hay nadie aquí De los amigos Gloria al señor Pero ahí ve el cristiano A complacer Al familiar A complacer al amigo Para no padecer No es que Si no voy Me van a pedir el cuarto Me van a pedir el apartamento ¿Qué importa? Hay que padecer Miren Esto no es para de sufrir Muchos nos han engañado Venga el evangelio Ya no va a tener problema El primer problema Que le venga ese individuo Se va a ir del evangelio Porque eso fue lo que le enseñaron No Aquí Dios nos llama a padecer A sufrir Gloria al señor ¿Cuántos amados por no? Quizás Aleluya Amado hermano Obedecerá A una ley ¿Cuántos no? Perecieron hoy en día Amado hermano En esta pandemia Gloria al señor Pero si estaban en el evangelio Está mejor que los que estamos aquí Sufriendo todavía En el evangelio No hay pérdida Es más No hay muerte siquiera Sino que el creyente duerme Dice la palabra del señor Que dijo allá El apóstol Pablo A los tesalonicenses Aleluya Que nos comportemos Unos a otros Con estas palabras Que si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así Dios traerá con Jesús A los que durmieron A los que durmieron O sea que en la venida de Jesús Vienen todos los que durmieron en él Aquellos que fueron fieles Aquellos que fueron santos Para la gloria Y la honra del señor Entonces amados hermanos ¿Qué hemos aprendido en esta noche Acerca de este pasaje? Número uno De que debemos de cuidarnos De hacer alianzas Con quien hacemos las alianzas Ay le dice la hermana Mira pastor Quiero que me case Que aquí conseguí a este hombre Porque en la iglesia Nadie me habló Tuve que buscar este impío A su nombre Yo sé que se va a convertir Voy a orar Voy a ayunar No un aysen yugo Es igual con los increíbles Yo escuché un anciano Aconsejando a un joven hermano Un anciano de estar en la iglesia Un anciano de edad también Le decía el joven El joven decía Es que no hay doncellas En la iglesia Doncellas Ella me está dejando el tren Le decía Váyase al mundo Le dijo al anciano Consígase una Y se la traje Y van a ser dos chaves Le dije Gloria al señor Oiga que consejo Restos hermanos Allá creo que anda en el mundo Todavía ese muchacho Por haberle Pero Dios va a demandarle A ese anciano Ten cuidado Como aconseja a usted Gloria al señor Mi amado hermano Entonces Hay que cuidarnos De hacer las alianzas Se va a convertir Dice en nada Mire pídale al señor De rodillas mejor Su ayuda idónea Pídale al señor Alabado sea su nombre Porque lo que Dios da Lo da bueno Hermana que le pide al señor Señor Yo quiero un hombre De ministerio Y supiera lo que está pidiendo Supiera lo que está pidiendo Ahí lo que le espera Es oración Lo que le espera Es ayuno Lo que le espera Es vigilia Lo que le espera Es culto Tras culto Gloria al señor Aleluya Y si usted está dispuesta Síguelo pidiendo Gloria al señor Pero si va a ser Una mujer ahí Que de tropiezo Le va a servir A la esposa Nada más Gloria al señor No sé Es importante Es importante Amado hermano De que nosotros Podamos Amado hermano Hacer lo bueno Y no comprometer La palabra Por nada Hermano La palabra hay que darla Como Dios la da Como dijo Micailla Gloria al señor Esa palabra Va a traer fruto Dijo el señor Cuando la palabra Sale de mi boca No volverá vacía Sino que hará Lo que yo quiero Que haga Y será prosperada Para aquello Por lo cual La envía Así que en esta hora Amado pueblo Del señor Este ha sido el mensaje El mensaje Ha sido el profeta Micailla Gloria al señor Un hombre Que no se comprometió Con nada Gloria al señor Así que